Yo quiero lo que pretendes, cuando quieras pensar, del inverno, yo te me voy. Y lo que quieres que de ti, es lo que yo no quiero ir, pero todo es todo el tiempo. Y desde luego que estás aquí, hasta tu forma de ir, no encuentras mi cara. Si te avanzas, si múvete, y yo me veo siempre, el discurso, el inverno, yo te me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!